¿Qué significa soñar con conejos? Los sueños de animales presentan significados muy variados. A veces, los animales en sueños significan lo mismo que lo que el animal simboliza en la vida real, como en el caso de los leones, mientras que otras veces, su significado es totalmente distinto de lo que representa el animal. En los sueños con conejos, encontramos significados relacionados con la familia y con el amor y, generalmente, se trata de sueños de buen augurio, con buenas noticias y buenas perspectivas de futuro. En algunos casos, su significado es también premonitorio. El ámbito familiar también se ve representado en tus sueños con conejos. Si estás casada, los conejos representan la armonía del hogar, sin discusiones, sin malentendidos y un clima sosegado en la familia. Aunque si en tu sueño te ves atacando al conejo, es posible que vayas a tener algún desencuentro con algún miembro de tu familia. Un sueño premonitorio con conejos es aquel en el que ves a varios conejos saltando a tu alrededor, algo que simboliza la fertilidad y la llegada de un bebé a la familia. Pero es que además de un anuncio de niños, este sueño también anuncia la llegada de la alegría al hogar, por lo que puedes estar segura de que tus hijos serán felices. Aunque el significado de los conejos en sueños a veces puede alejarse algo del ámbito familiar y centrarse en el del trabajo y en las relaciones sociales. Así, por lo general, los conejos anuncian éxito en los negocios, ascensos en el trabajo y tranquilidad económica. Y los problemas con los amigos pueden reflejarse si en tu sueño ves a algunas personas perseguir a un conejo. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Otras veces, los sueños con conejos no tienen nada que ver ni con el amor ni con la familia. El ámbito al que se refiere el sueño depende de tu momento vital, pero hay un simbolismo muy importante en los conejos cuando llegan a tus sueños. Nos estamos refiriendo a la abundancia. La abundancia que, como ya hemos visto, puede llegar en forma de dinero, trabajo o buena suerte, pero especialmente esa abundancia de bienestar. Soñar que alimentas conejos o que hablas con los conejos refleja precisamente esa satisfacción vital, esa sensación de plenitud. Es el momento de aprovecharlo, sin duda. Como sabes, los conejos se reproducen rápidamente y tienen una vida sexual a veces frenética. Esto, que a veces puedes llevarlo al ámbito familiar, también indica la proliferación de nuevos proyectos en tu vida. Como cuando sueñas con una granja de conejos, que significa que tienes muchas ideas para desarrollar todo tu talento y creatividad. Otro aspecto relacionado con los sueños con conejos es el del cambio. Estos animales se adaptan muy bien a los cambios estacionales y son especialmente sensibles ante la llegada de la primavera. La primavera es una época de renovación, de inicios, de transformaciones, de nuevos comienzos. Así que si sueñas con algún conejo rodeado de flores, puede que haya llegado el momento de emprender un nuevo ciclo vital. Como ves, la abundancia llega a tus sueños de la mano de los conejos, lo que no quiere decir que no puedan tener significados negativos o convertirse en una pesadilla si estás matando conejos y todo el sueño se llena de sangre. Malos augurios, sin duda, momentos difíciles de estrés y saturación, pero que ahora ya estás preparada para afrontar porque te lo advierten tus sueños. Así que quédate con la cantidad de significados positivos de soñar con conejos, porque estos animales llegan a tus sueños para transmitirte toda su energía, toda su vitalidad y, sobre todo, toda su magia. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.